Por segunda oportunidad, la Municipalidad de Magdalena de Cao realizó su campaña de limpieza en puntos críticos del distrito con el apoyo de la maquinaria de la azucarera Casa Grande. Bueno, como siempre es nuestra preocupación que nuestro distrito luzca lo mejor posible, que esté limpio, sin desmonte, sin basurales. El día de hoy debo agradecer a la empresa Casa Grande, especialmente al señor Antonio Aznar, por su apoyo con este cargador para limpiar este sector de Magdalena de Cao, que es el sector San Vicente y el sector La Lamera. Igualmente vamos a limpiar el día de hoy en el centro poblado de Tinkmar. Estamos preocupados siempre por el ornato de nuestro distrito y de veras reitero mi agradecimiento a la empresa Casa Grande por este apoyo. Estas actividades no solo involucran la erradicación de cúmulos de basura, sino también de sembrado de plantones. Igualmente con la señorita Daniela Quirós de la empresa Cartabio, gestionamos y un cargador frontal también de la empresa Cartabio y igual centro poblado de Nazareno, igualmente se limpió una zona de ingreso donde se van a sembrar algunos pinos. Es muy importante este tema de la limpieza porque la misma población saluda a nuestro accionar y de verdad reiteramos nuestro compromiso de trabajo a favor de Magdalena de Cao. La descentralización de las acciones no solo llevará al mejoramiento del ornato, sino también mayor conciencia en los vecinos. En el sector de Los Rosales, aquí en Magdalena de Cao, por la calle Templo, vamos a también a limpiar. Unas cuatro horas va a estar el cargador de la empresa Casa Grande acá y de verdad es muy loable que la gente tenga bien respaldar esta gestión que hace la municipalidad. Vecinos les pido ser más responsables, no botar basuras en las calles, no dejar desmontes. Cuando pase el camión de basura, saquen su basura. Todos somos Magdalena de Cao, todos somos Nazareno, todos somos TIGMAR y debemos de cuidar nuestro distrito para que siga siendo este distrito de Ascope reconocido por su limpieza. Realmente, a veces, la municipalidad no tenemos los medios, pero gracias a la empresa Casa Grande, gracias a la empresa Cartabio, gracias al proyecto especial Xavi Mochi que nos dio este volquete, se ha podido, se puede dejar las calles de Magdalena de Cao y sus centros poblados limpias. Recordemos que durante la última semana se comunicó el hurto de plantones recién sembrados en el ingreso del distrito, por lo que también se pidió a los vecinos caveros que sean fieles vigilantes de su ornato.